se escucha un poquito de algo suelto muy buenas gente que tal bienvenidos a otro vídeo más y como habéis visto en la miniatura he comprado algo en la tienda de one sim pro en la tienda del digipros la verdad que fue el primer youtuber que que descubrí en el mundo del sim racing allá por el 2015 y de hecho hasta le dedico un vídeo porque gracias a él estoy en este mundo y bueno qué mejor manera de apoyarle que comprándole algo y bueno aquí me ha llegado este paquetito bueno se escucha un poquito de algo suelto pero bueno vamos a ver qué es lo que me he comprado está claro que yo ya sé lo que es pero ya me entendéis vamos a abrir el paquetito vamos a poner esta cámara y el cúter que lo tengo roto hay que hacerlo manual ahí vamos a bajar por aquí a ver qué nos encontramos como ya sabéis me vendí el aerodo de gran turismo y con lo que saqué de ese aro me he comprado lo que veis en esta cajita de aquí bueno lo primero de todo la factura vale está pagado con por paypal aquí está especificado todo vamos a ver por aquí vemos las levas aquí están las levas en la bolsita con el detalle de fibra de carbono el extensor digamos para ajustarlo más hacia hacia por agua hacia adentro y los tornillos aquí tenemos esto luego tenemos el cable de conexión vale esto es lo que iría al pc vale aquí tenemos tornillos para dar y vender la verdad que hay un montón de tornillos ya creo que me dijo que me va a poner de 7 y de 6 de distancia creo o de 7 y de 5 algo así ahora veremos cuando montemos el juguetito esto lo dejamos aquí aquí veis que viene bien protegido con con las espumitas estas papel de burbuja a ver cómo saco esto sin liarla vale en la caja no viene nada más solo es la espuma y la protección y vamos a ver qué tenemos por aquí vamos a ver esto a ver si lo puedo abrir sin romperlo mucho bueno pues mira viene con una bolsita la verdad que bueno que está muy bien este detalle así bien protegido vamos a abrir la bolsita esto me va a ir de puta madre para irme a la playa vale y aquí tenemos el juguete en cuestión la botonera gtr la verdad que se ve de muy buena calidad el acabado metálico es bueno la leva suena muy bien muy muy bien vale esto es una duda que tenía yo de los rotaris estos a ver si eran muy sensibles como los del aro de fanatec y bueno no son tan blandurrios también la verdad que están bien no son tan blandurrios se mueven bien aquí tiene alguna perforación supongo que habrá algún tornillo o algo para anclarlo pero se siente bastante bien vale son 10 posiciones por cada lado tenemos dos funky switch tiene un clic muy agradable también tiene pulsación para adentro los rotaris si que no tienen pulsación pero bueno tampoco me van a hacer falta tantos botones y luego es muy agradable el rotari el giro del rotari del funky switch es muy agradable los botones son retroiluminados pero me parece que no se pueden cambiar de color creo que hay un par rojos y los demás blancos me dijo que me pondría algunas pegatinas sueltas que tenía para ponerla pero aquí no las he visto voy a ver si están en la bolsa no hay rastro de pegatinas y en la caja en la caja no hay pegatinas yo lo he liado bueno pues que vamos a hacer con esta botonera ¿qué vamos a poner en esta botonera? pues vamos a ponerle este aro de Porsche el que tenía de Fanatec vamos a ponerlo a ver como queda esto vendría a ser algo así ahí viene encalado pues mirad joder la verdad que queda muy bonito queda muy muy bonito ahora pues es poner las levas y montarlo gente vamos a a montarlo esto lo pasaré a cámara rápida supongo las levas son son de aluminio son de calidad son de calidad también son levas tampoco hay hay mucho donde rascar son de calidad 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 Me falta un tornillo Tengo puestos tres aquí Y me quedan Y me quedan cuatro Bueno, con dos tornillos aguanta bien Esto más que nada de los cuatro es para Estos de tener los cuatro de aquí Es pues lo quieres tener más cerca o más lejos No es que tengan que ir los cuatro tornillos Pero habría estado bien tener los cuatro Los cuatro por cada lado Vale, pues esto ya lo tenemos Vale, ya hemos montado las levas ¿Veis? Aquí lástima que tengo un huequito aquí Porque no venían los ocho tornillos Que ya os digo que con cuatro ya hace Dos por cada lado Ya hace, pero Bueno, habría estado bien Que puede que se me haya caído ahora mismo el tornillo Tiene cuenta, tiene cuenta esto Me gusta, me gusta Vale Ahora vamos a poner lo que vendría a ser el aro La verdad es que se ve muy bonito Ah, acabáramos Vale, vale, vale Vale, vale, vale Tenemos aquí el QR Y digo, hostia, que esto no coge aquí Claro, tiene que traspasar Y ya cogerá esta rosca de aquí Quiero creer Me coge solo cuatro tornillos Esto solo me coge cuatro tornillos Anclándolo directamente a este QR Anclándolo directamente a este QR Pues ya lo tenemos aquí Aquí está Bastante bien, la verdad Estos dos tornillos de arriba No me los coge tan suelto Pero bueno Ahora le pondré una de las rostras que tiene aquí Para que haga de tope Que he cogido Y no se me vea los tornillos Los huecos de los tornillos Así que arreglado Con el QR2 Core de Leo Y la botonera 100% compatible Pues así quedaría Le he puesto estas dos roscas Esto de aquí Y esta de aquí abajo Para que No se me vean estos huecos Si le pongo los tornillos más largos Le podría poner en todas Esto ya veré como lo dejo Supongo que le acabaré poniendo los largos Y le pondré las roscas a todos Casi ya tiene que aguantar bien Pues ahora solo falta Probar el juguetito Esto vendría así Los huecos son grandes Los botones de abajo Los botones de abajo son más complicados De llegar a la primera Pero bueno Está bien A ver Si para llegar Al de aquí abajo Si que ¿Ves? Tienes que levantar más Soltar más la mano del aro Pero se llega bien Y a estos rotaries Con los pulgares Estos rotaries Los llegas perfecto Los botones de abajo Así que son más inaccesibles Tienes que mover más la mano Pero bueno Vamos a entenderlo Esto Voy a poner El cablecito Aquí Este cable Aquí tiene una hendidura pequeñita Y aquí Tiene el carril Es muy pequeñito Pero no sé si lo llegaréis a ver Ahí abajo tiene el carril Para que entre solo de una manera Esto ya está así conectado Hacemos la rosca Y vamos a apagar luces Para que se vean Los botones retroiluminados bien ¿No? Vamos a Vamos a apagar Todas las luces A oscuras Y vamos a enchufarlo Por primera vez Pues ahí están Ahí están Bueno Vamos a encender ya las luces ¿No? Esta tontería Ha durado poquito Pues aquí está Mi nuevo aro Yo creo que es un buen cambio El que he hecho Comparado con el Con el aro de Gran Turismo Prefiero Mil veces algo así Mil veces algo así Que Que hay un aro de plástico Estoy fijando Y Estas zonas de aquí Sí que parece que están impresas En 3D Los cubrebotones Estos Y esta zona de aquí Que está dentro de la fibra de carbono ¿Veis? Aquí es fibra Y luego aquí Esto es como Esto es impreso 3D Diría yo Pero bueno Vamos a A encender esto Y el conjunto Tampoco es muy pesado ¿Eh? Conjunto de todo No No sale Va a llegar Al kilo Kilo 200 O así Y todo Y aquí me veis No sé si lo Veréis Con el emulador Me reconoce Este aro de fórmula El club Sterling Will Fórmula Carbon Pero esto es cosa Del emulador Así que Ahora A rodar Pero eso Lo haremos en directo Gente Así que Que nada Nos vemos luego Ser felices Y luchar contra el mal Adiós ¡Gracias!